Yo no sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé qué cosa tiene tu mirar Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que le diste tu traición Es por eso que te ruego Ya no pienses más en mí Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me beses Me molestan tus caricias Me avergüenza todo lo que hablan de ti Por eso ya Deja libre mi camino Pero cuido tu conciencia Déjame ir tranquila Que cuando te miro me hace recordar Aquel ayer Que fuimos tan felices Es por eso que te ruego Ya no pienses más en mí Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me beses Me molestan tus caricias Me avergüenza todo lo que hablan de ti Por eso ya Deja libre mi camino Te lo pido tu conciencia Déjame ir tranquila Que cuando te miro me hace recordar Aquel ayer Que fuimos tan felices Que fuimos tan felices Ya no quiero que me hágan de ti